En la emoción que se te amenace, aunque queme el hermano La sonrisa de mamá, al de la maldita Mis primeros pasos, mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos, mi primera travesura Y el desorden de mi cuerpo, mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos, mi primera travesura Y el desorden de mi cuerpo, mi primer día de colegio Mi pensado, mi primer cuaderno Mis amigos en secundaria, mi pasado, todo eso Mi primer día de colegio, mi pensado, mi primer cuaderno Mis amigos en secundaria, mi pasado Mi primer día de colegio, mi primer día de colegio Te invito a mí, te invito a las bocadas que realizan en mi pueblo Las noches de una de venta y nos aguantan cuando ya es un viejo Nuestra fiesta cuatro males y adernos al ruido de cada diciembre Y juntos en el año, puedes poder recumplir los sueños que se tiene La experiencia de mi hijo y los de sus grandes dos Los poderes de sus dioses, con Dios y su genero La experiencia de mi hijo y los de sus grandes dos Los poderes de sus dioses, con Dios y su genero Mi futuro, mi futuro, mi amor, mi tercer paso Mi futuro, mi cuerpo, mi hijo y los de sus grandes dos Y ambiencias, con Dios y su genero Mi amor, mi primer cuaderno Mi primer día de colegio, mi profesor Mi primer cuaderno Que es amor, un amor, no entiendes. Que es amor, un amor. No entiendes, no entiendes. Que es amor, un amor. Hablarte en la boca, voy a llenarte de amor. No entiendes, no entiendes. de al y el favor viendo sin revisar el concierto como intentoació de al y el favor sólo para ti pero Música 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 Música